Ahora es la oportunidad de presentarles al Grupo Sentidos La familia La Pasta estuvo actuando allí Pablo, Abigail y Emanuel La Pasta Reiteramos, Grupo Sentido es lo que compartimos a continuación Parece que a la vida mostramos la partida de buena identidad Con una copa de voz nos gusta dar las manos Sentirnos con las manos viviendo la amistad Con una copa de voz a veces añoramos El beso que olvidamos por no haber apagado La Pasta es el patrino El amor es un tonelino El amor cuando está vacío No lo llena de copa el mar La Pasta es la razón Que vacío se hace crecer la soledad Siento que no estoy muriendo Se me ha perdido el corazón Ahora no voy a quedar con los brazos de amor Que vacío se hace crecer la soledad 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 Eu me pesc erst talk de una razón Que vacío se hace crecer la soledad Que vacío se hace crecer la soledad Yo no tenía contra mí, pero la fuerza desploró, estaba bien Todo lo vi, sin esperar, era feliz, fui normal ¿Cómo podré sobrevivir? Si es un calor, yo sé vivir No se me ha pedido el corazón, si alguien lo tiene, por favor Quiero que no te viva, yo no te viva junto a mí Pero la fuerza desploró, estaba bien No se me ha pedido el corazón, si alguien lo tiene, por favor Aprendido y mucho bueno, prometió riqueza, llevaba un mundo extraordinario Yo no puedo ofrecerte un amor triste de millonario Yo no puedo ofrecerte un amor triste de millonario Yo tengo las manos dudas de tanto y tanto labrar la tierra Tengo la piel morena que con las tuyas también se llevan Yo no te prometo nada, tengo del pobre la esperanza Tengo un cariño grande, verás cariño que ya te alcanza Tengo un cariño grande, verás cariño que ya te alcanza Hablo de millonario, no te puedo dar, no tengo tanta riqueza que te gustará La noche que me queda te vas a enterar, querida Hablo de millonario, no te puedo dar, no tengo tanta riqueza que te gustará La noche que me queda te vas a enterar, querida Hablo de millonario, no te puedo dar, no te puedo dar, no te puedo dar, no te puedo dar No te puedo dar, no te puedo dar